El premio al mejor corto de igualdad es para Amanezca de Lucía Álvarez. Recoge Lucía Álvarez, directora. Bueno, me ha dado mucha ilusión, mucha, mucha, mucha ilusión, porque no sé cuántas de estas he dado a lo largo de mi vida. Y esta es mía, mía sola. Bueno, de todo el equipo, pero ahora mismo mía sola. Bueno, quiero empezar dando las gracias, evidentemente, al jurado, pero quiero dar las gracias al Cineclub Segundo de Chumón. Y a su presidente, a Martín del Toro. Porque llevo viniendo aquí a este festival, calculo que unos 15 años. Y los que han hecho cosas maravillosas. No solo esta gala, no solo cuidarnos, no solo apostar por el cine. Sino que yo he venido cada año a dar charlas a los chavales de los institutos. Para que sepan cómo se hace cine. Para que valoran, valoren y quieran el cine. Para que aprendan a pensar y a ser. Porque la educación y la cultura es la base de lo que seremos mañana. Porque sin ellos no somos nada. Muy bien. Me hace mucha ilusión que este premio sea el de Igualdad. Porque además, este cortometraje, Amanezca, que es un canto contra la violencia de género. Y desde aquí pido que Amanezca ya. Es el primer audiovisual español, atención, siglo XXI. Es el primer audiovisual español con un equipo técnico íntegramente femenino. Quiero dar las gracias a todo el equipo, porque sin ellos no estaría aquí. Quiero dar las gracias a María Boto, que se dejó la piel, que fue la Laurencia maravillosa que jamás soñé. Quiero dar las gracias a María José Alfonso, por acompañarme siempre día a día en mi vida, por ser la mejor amiga y la mejor referente. Y como hoy es casi 7 de mayo, quiero dar las gracias a una de mis amigas del alma, que ya no está, pero que sí que está. Que la quiero, que la querré y que será siempre el motor de mi vida. Y que me enseñó la lucha por la igualdad, por la tolerancia, a ser honesta. Este premio va y es para Almudena Grandes.